hoy tenemos un invitado de gala una persona que desde el principio del proyecto tuvo con nosotros del día uno y hoy él decidió venir a estrenar ahí con nosotros porque en verdad él se metió altita y él va a tener que explicar a nosotros porque diablos él se metió altita y con nosotros hoy tenemos el del caribe el que te da sin enseñar la cara y lo mueve y no se quita los tenis para que entiendan otro aplauso del caribe la leyenda y anda con el personaje prendido al 100 el tiempo primero que nada buenas noches buenas noches el primero la educación que es lo que yo soy ahora altita no olvídate de eso como te logró oye tú oye tú estás viral en ticto manito y ahora sueltaste un disco con chado sueltaste un disco con chado un remix con chado blow el el featurismo difícil empezando tu carrera como como tú lograste eso bueno fue por un pana mío que hizo la la coyuntura la el acercamiento y me di que un pana mío que lo conoce a él me conoce a mí hablamos hablamos con papolo y yo dije que vamos a darle que fuego claro o sea pues yo no estoy cerrado a nada porque todo heavy pero no pero todo chilling eso no hay que hacer tanta fanfarria por eso como que no cuál es el plan del altitaje cuál es para que recoger par de pesos al de cuero que te va a decir mano ya eso es lo que vamos a hacer porque eso fue lo que tocó no fue un plan pero todo lo que viene por obligar a ser espíritu santo hay que aprovecharlo yo siento que si él si se hace así va a funcionar mejor porque va a ser más sincero no porque eso es así o sea el tema está ahí en youtube la intención el tema está ahí en youtube el que quiera que lo escuche el que no yo vi un comentario que puso un tipo ahí hablando miel de ahorita pero la intención no son por el arte tú no tú no eres artista tú lo que quieres a mí a mí a mí la música me gusta claro o sea me gusta pero nunca yo ustedes saben que yo nunca tuve de que vamos a hacer esto vamos vamos a ponernos para la música vamos a recoger par de pesos no se dio así todo lo que viene y todo lo que sea bueno uno lo recibe pero no que yo me estoy volviendo loco pero pero algo a ti te inspiró porque vamos vamos a ir vamos a remontarnos a principio ok sea tú no fue con santiago que tú arrancaste tú comenzando otra canción cuál fue la otra canción la primera fue el condón ajá el condón yo estaba dándome par de tragos al menos una chelcha estamos en zona negra y de ahí nació eso y le dimos para allá entonces después porque todo todo ha sido bebiendo todo ha sido producto de carrera musical 90% romo 10% vodka cuidado me va a ser 95 estábamos todo ha sido chelchando armamos una chelcha yo estaba en el estudio ni siquiera era yo que estaba grabando cuando hice el tema del tera entonces estaba viendo algo y se me ocurrió la idea y después dame ese micrófono y lo monté ahí también y recuerden que esto es todos los viernes ru life por el canal favorito de ustedes ru life cívica para lo que no saben es experto dando consejos cualquier consejo de amor que tú necesites aparte de eso si tú necesitas que tu novia se sienta satisfecha él te puede ayudar en ese sentido si tú tienes alguna duda existencial hoy es el día para tú preguntarle a mufa pregúntale a mufa te va a responder hoy en vivo no a loco puede oye lo que te va a escribir su anécdota que también la vamos a leer y también vamos a comentar volviendo al tema de mamufa que lo que el tema conchado salió hoy salió hoy el tema conchado aprendido me gusta el santiago rime y muchas mujeres subiendo yo amo no 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 tengo miedo a coger pinta a coger pinta santiago me queda cerquita que son dos horas manejando si es para yo comer me saco oye como dice oye baby en verdad yo lo que siento es un gran amor por el cibao por el monumento por por todos los lindos santiago está bien pero toda mamá esa gracias gracias a la persona ya que está en santiago no puedo decir nada entonces puedo con todo tú no pues con la manito y el color rosada bueno si está bien quien el men del valga vargas mufa consejo para mi amiga elisabeth que está esperando un hombre bueno qué consejo tú le darías a esa chica que está esperando un hombre elisabeth baby te voy a decir baby ya que me siento tu nombre tu nombre como que se me siente se me gusta tu nombre elisabeth que rica elisabeth te digo si estás esperando un hombre un hombre bueno yo te recomiendo que disfrute de del equivocado o bueno usted puede escribirle a cualquiera de los que yo sigo de los amigos míos puede escribirle a matel es un hombre muy bueno gracias puede escribirle a noventa y pico a mí no es bueno también puede escribirle al ken yo estoy bueno yo me comí dos sopitas esta semana ellos son buenos a los sacos de digo si tú estás esperando un hombre bueno yo creo que tú puedes escribirle a cualquiera de ellos y yo creo que todos los seres humanos todos tenemos algo bueno lo que hay que descubrir es descubrir en qué si elisabeth tú en verdad lo que tienes que coger lo suave y coger lo que hay porque tú estás como jodiendo mucho claro hay que ver si tú eres buena también hace unos días vino este joven que no había venido aquí no había venido parece que lo habían amenazado sí el señor luisito comunica no se le ha venido no se le ha venido a beber romo a beber romo el fácil no tiene una villa aquí sí entonces quizá no leyó las normas del metro como sonó feo eso está rico quizá no yo vi un episodio de él que le habló de tiene como ocho entradas diferentes de ingresos de un negocio ok qué tú opinas de los hombres que no todo un hombre que no baja el pozo para ti que representa no pero no pero es que eso no es que yo yo no hubiera escuchado eso que hay ¿tú quieres que no vamos a ver un pozo para ti? sí tienes que revisar espérate espérate tú le haces asesorar a todas las chicas no eso no tienes que ver estamos hablando que no lo hacen estamos hablando ahí tú estabas diciendo otra cosa pues entonces es la que tiene que revisarse ella es lo que yo quería decir pues hay chicas mami revísate en tu repertorio eso tú no tienes que asesor a todas pero que tú no lo hagas ya eso ya hay que mirar no hay problema tampoco hay gente que soy intolerante una pregunta por ustedes a todos y respóndame la sinceridad a mis amigos tú de cada 10 chicas 9.8.8 no no ok esa no es la pregunta a la DJ esa no es la pregunta ahora te digo por qué porque yo no ando eligiendo yo no yo la de puro yo yo tengo la persona que yo voy a estar con ella yo tengo que entonces si yo no la mamo ¿qué pasó? ok le mamo su wey que no diga eso no es real no es eso humildemente con valor y decisión porque si yo elegí estar con una mujer o con 10 mujeres ¿por qué? no porque yo la depuré que tú tienes que depurar al ser humano que tú la vas a prender en candela nosotros somos seres de luz no hay mujeres que son somos seres de luz somos mujeres que son pura cosa no no nada de eso no yo lo voy a decir a ustedes eso no está bloqueando sí está me dando juego ¿cuáles son las cualidades para usted depurar una mujer para usted bajar el pozo? ¿qué es lo primero que usted busca? hermano mío es que yo a una mujer que no que no me impira yo mamá hacerlo no se lo voy a meter tampoco porque es que yo tengo que mamar por obligado digo eso ¿qué es lo que no puede ser? eso mismo no tranquilo entonces a Luisito comunica le dicen de todo pero a Mufa no oh qué bonito está esto aquí ya lo dijo rápido las mujeres tienen que bregar también dejen diablo que las mujeres están de pinga porque las mujeres no quieren el ginecólogo ya diablo ¿cómo así Mufa? dique que la consulta está muy cara y cada vez que se sienten algo se meten 300 óvulos y ya no pero lo que tienen que sacar su seguro y están comprando y están comprando óvulos dique de lo que promueven dique óvulos dique de sábila si no habla mal pero eso va de la mano un tema de la conciencia lo hemos hablado aquí ok ok ustedes están divariando no estamos divariando ¿cuáles son las cualidades que tú busques en una mujer para poder bajar el pozo? déjate los sentimientos ¿cuál es el currículum? ¿cómo es el currículum? salud si tan saludable no 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 así no así yo creo que pasa si respira el salud respira el tú sabes que no eso va de la mano con lo que hemos hablado de lo viático de lo viático y de las inversiones o sea tú tienes que invertir para mamar en el toto una mujer wey para mamar mira te lo digo porque tuve el privilegio de que un grupo de amigas me hicieron un comentario que yo la veía antes como el tema del chapeo como nosotros lo hemos tocado varias veces y yo desarrollé una conciencia y un nivel de empatía oye porque hay mujeres una tipa que me dijo loco ese tipo me gustaba pero a veces yo no podía dárselo porque tenía un problema allá abajo de una infección pero él creía a lo mejor que era que yo quería su dinero pero a veces me faltaba lo de mi amor pero pero quédate en tu casa entonces si tú sabes que tú estás vería de ahí no me acepte la salida no salga con ese hombre es que loco es que la vaina se pegan es que la vaina se pegan ¿eh? y cómo tú vas a estar de que viviendo porque tú estás viendo que tú estás topada si ella está vería de ahí no salga de su casa no salga con tigres salga con sus amigas hay mujeres que quieren que a veces no se lo pueden dar porque tienen una infección una vaina mami tú mira tú pero eso es que los recursos a veces la vida las limita no 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 qué diablo es si la vida te limita es un problema médico no hubo una que me explicó me dijo ahora no hicieron daño las feministas con que ellas digan por el poder hay mujeres que no reunimos la condición económica mami porque ella siempre se arregla el cabello y la uña y porque el toto no yo he tenido pareja que pagan 3500 de uñas tú sabes que a mí me gustan a mí me gustan esas parejas que en realidad te han desbloqueado de verdad ¿por qué? porque en realidad es sinceridad hay que tener valor y amor de verdad hay que tener valor por ejemplo tú en una relación el tema de la relación abierta aquí se está me han intentado interrame ese chill y yo me mando de una vez bueno manito mira esa es la mejor loción esa es la mejor loción celoso controlador inmediato bájale dos tú eres un loco es un loco porque te voy a decir algo esa es la mejor loción de no coger cuernos la única porque como quieras te van a pegar bueno ya lo van a hacer oye oye nosotros estamos ready una o dos veces con chicas que andaban duras y me lo dijeron si la mujer decida pero vamos a hacerlo así porque yo quiero seguir gozando deja tu apeche deja tu lo que era llenaba de odio bueno manito como quieras como quieras te lo estaban haciendo oye 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 al final del día como quieras como quieras te baratando y lo van a hacer así y entonces yo prefiero yo soy yo soy de preferencia tú viviste en Europa no no pero no desde Europa lo mío viene desde aquí de mi formación humana imagínate nosotros cogíamos que nosotros cogíamos cuando carajito para la pula para la pula empezó mal empezó mal y nosotros cogíamos nosotros íbamos 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 un buen dominicano coge para los lugares no va no que por ejemplo con el tema de las relaciones abiertas que está muy de moda muy muy de moda y en República Dominicana un país muy tradicional ahora mismo yo oigo malas mujeres queriendo tener relación abierta los hombres están que ustedes están RT yo ando duro está tóxico en ese aspecto yo en lo personal yo estoy a lo que tú digas tú mujer dominicana que quieres estar conmigo yo estoy a lo que tú digas contigo porque al final si te lo prohíbo tú como quieras lo vas a hacer y me gusta el fuyín me entiendes yo te voy a permitir con tal de yo seguir detonando yo te voy a permitir que tú le des para allá total yo como quiera me voy a proteger abierto el deton yo ando con una foto de Jesucristo en la cartera que no es nada y una de Goku 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 haciendo la genquidad entonces olvídate del mundo mi amor porque nosotros mira si claro uno perdona a los cuernos yo no perdono a los cuernos porque los cuernos no se perdonan maestro yo le voy a decir algo los cuernos no se perdonan porque los cuernos tú sabes el componente que tienen los cuernos los cuernos tienen un componente hasta discriminatorio cuando una mujer está pegando cuernos contigo te dicen que al Marioni se le para no 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 eso es mentira eso es mentira eso es pega cuernos eso es pega cuernos no 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 escucha escucha si una mujer se rapa a otro hombre y ya rapamos y ya eso cuernos eso no existe depende depende como yo sea el polvo que no existe casi yo la perdonaría ahora tiene que contarme como fue el polvo si le escupió la boca no la perdono si le escupió la boca no la perdono señores esto fue una perrería ustedes tienen que entender si te deja te escupir la boca no te voy a perdonar me va a doler pero te voy a fiar si le escupió la boca no la perdono y te están hablando y te están hablando de un nivel pero pero oye esto no es una perrería ya es una falta de respeto la mujer como te está que cubriendo no es que oye y la frutate una sádica ustedes saben que nosotros hemos salido para la calle y le hemos dado a gente no 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 a mi no me metes el mes mire usted usted una rata usted no gusta hablar vamos a hablar claro un cuy se lo comen en Perú las peruanas me encantan yo soy el student leader entonces yo me guste el student leader aquí ustedes como hombres tienen que saber que las mujeres matan el muerto en la casa lo bañan lo entierran y lo velan antes de buscarse el otro tigre estando contigo las mujeres son duras y nosotros somos poco empáticos en ese sentido nosotros vamos a un sitio una discoteca nos gusta una tipa la prendemos en candela seguimos por ahí y no pasa nada en caso en ese caso es diferente pero el perdonar un cuerno 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 infidelidades y cuerno son cosas muy diferentes tienen que tienen que entender eso el cuerno fue que hablamos yo no perdono el cuerno porque el cuerno lleva un componente romántico complicidad lleva complicidad te trabajan te trabajan o sea tú estás diciendo que un cuerno y una infidelidad no es lo mismo no 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 lo mismo está entre las ramas de la infidelidad en las ramas pero el cuerno es ya el cuerno es la pared ¿qué es la diferencia entre un cuerno y una infidelidad? la infidelidad puede ser por adicata por un quille tú sabes las mujeres se pueden sentir uno poniendo huevo ellas te lo juntan tú sabes que ellas te suman ellas te suman no es lo mismo no es lo mismo no es lo mismo porque tú objeto de cuerno tú eres psicólogo de los cueros tú eres psicólogo de los cueros ellas van a pedirle consejos el marido mío ay pero que él se está comportando raro y él dándole no ese hombre es bueno yo sí yo no lo entiendo yo lo más que le puedo decir a una persona que tiene su marido es que nunca lo deje claro